Nunca en mi vida me le arrastré, ni a la que los parió a nosotros, peor, ni le anduve por las orillas mientras vivió, peor a un particular. Y vos, sabés que me di la jeta, porque, y esa bala... Yo creo que esto es el que se quebró. Hoy se desmadró María. Señores, un problema porque ustedes saben que las calles de Tocóa es un solo cagadal. Espera, a ver, vamos a ponerlo aquí. De lejos no creo que sufrió un impacto grande. Es que María va peleando por ahí con un agregado ahí. Ah, pues mira al perro viejo. Yo esta, esta, esta... Esta grabación va a aparecer ahorita, que dijo de mí, ahorita con su bala. Mira al perro viejo, yo como, como mi tata, el que me engendró, esa, esa bala, pero te voy a decir que como él ya ahora desarrollada, me ha ignorado, y si él me sigue tomando de menos, ignorándome, con solo que yo me le acerqué, la última vez que lo visité, solo llegué al portón, a verle, como se, como eran los portes de él, y si me pasaba adelante, allí iba a mirar, yo lo que quería era reconocer, y entender si me valora o no, y si me conoce, si me reconoce como hija. Adelante, ahí está. Búsquenlo pues. Pero yo no tengo necesidad, te digo, y como yo lo miré que me ignoró, te voy a ir quedando de esa vez, jamás en mi vida lo he vuelto a visitar. Ah, por eso fue que no le gustó a María, que la ignora el toro. Pero que tampoco a mí no tiene él, esa bala, por qué andarme insultándome por esos canales de donde él trabaje. Porque yo nunca me le voy a andar arrastrando a él a huevos, y que mamvien no me ande, y que no me camine insultándome, porque yo no tengo necesidad, y él, de andarme a huevos detrás de él, por qué, porque yo, y es verdad que he sido de pobreza, he criado una pobreza, pero yo soy, tengo de que, tengo de que, tengo mi gusto, y tengo, de, tengo de que darme, tengo mi orgullo, y tengo de que darme mi fama. Ajá. Pero que Zabala no tiene por qué andarme insultando a mí, y este maje de diurita, por qué me tiene que andar tirándome contra palabras a mí, con Zabala, con Zabala, y quien, y quien lo, y quien, y quien se atravesa, ni atravesándose mi nombre por la jeta, ni él, ni nadie. Porque yo, no soy arrastrada, de nadie, a huevos. Sí. María, pero no era la voz que te decía él, fíjate, sino que era a Calaca, que como Calaca anda ahí cerca, era con Calaca el pleito. Pero él, ¿por qué dijo María? No, no era con vos, Roy. Moisés Laíne, saluditos, Moy, a esta tela. Pancho Orellana, es mi futura esposa. No va a querer, porque viene que no sale. Esa gente, esos ojos. No, díganle que le, vienen a entregarle una ayuda, que por eso queremos llevarlo. Toro, Toro. Moisés, saluditos. Saluditos a esta tela, Moy. Toro. Bueno, María, María, y si yo fuera soltero, ¿te casarías vos conmigo? Pues yo sé. En serio. Solo pollo vas a comer. Pero ahorita los lleva a Bucaseca usted, amigo bacano. No, allá vamos a comprar. No le da por invitarlos un pollo. Allá vamos a comprar ahorita. Y invitarlos una soda. Mira que vamos a cenar. No, hombre, allá hay comida. Lo que pasa es que andamos traiendo a este viejito. Vamos a ver qué dijo, espérame. Como viene una ayuda, entonces el viejito. ¿Qué dijo, Calacas? Calacas. Vení. ¿Qué dijo el pinche viejo? Dijo que no se puede. ¿En serio te dijo eso este maestro Chavacán? Sí. ¿Qué te dijo, Bucaseca? ¿Qué haré, vida? ¿Y no le dijeron que yo ando aquí trayéndolo? Sí, yo sí le dije. ¿Qué haré? Ey, don Blas Amparo anda mal, fíjense. ¿Anda mal, va, Carla? Sí, hombre. Anda mal. Porque lo venimos a bendecir y... Anda mal este maestro. Pregúntenle a qué hora termina el culto a la gente de ahí, Calacas. ¿Qué hora termina el culto? ¿Qué hora termina el culto? Chino, saludito. Chino, Isma. Y marquete yo un saludito. Pregúntenle a alguien ahí a qué hora termina el culto. Como a las nueve. Y que mire, amigo, bacano. Sí. Que esa bala tenga que... Ya es un viejo y debe de reconocer. Sí. Cuando lo visite un hijo, que sepa lastimarlo y valorarlo. Porque... Y no ignorarlo. Oye, lo que es el racho. Porque... Oye, lo le jalen enamorado, que no le invitan ni un pollo. Las seis son astoristas. Ni una pexis. ¿Qué cagada? ¿Qué cagada? La perra. Que yo... Que él no... Nunca anda diciendo tampoco contra de mí... No anda diciendo usted nunca que nunca va a necesitar de mí, María. Porque el día de mañana... Era un chabacán. Le pe... Usted ya sabe que ya está... Ya es un anciano... Que ya va para abajo. Sí. Y usted se acuerda cómo murió su mamá... En la vida que murió y en la forma que murió... Y cómo la trataba su hermana María... En Chacalapa. Y la tomó... La tomó. Chacalapa, punta de rieles. Se la miró como... La tomó... Como perra y siendo... Siendo la nana de ella también. Y mira... No te portes... Igual... Tú, Sabela, no te portes... Como tu familia. Que si siendo tus hijos... La vez pasada los visité... Allá donde viven... Me ignoró... Luisa... La copaneca, la nana de ellos. Dicen que es un placer que tiene miedo porque anda María. ¿Ustedes le dijeron que anda María? No. Nadie. ¿Por qué le tiene miedo a María? No, nosotros le dimos nada. Ok. Pues si tiene miedo... Pues no le llego. Bien, que le dan que le andan unas caguardas. ¿Qué tal? Pueden pasar allá de detrás. Sí. ¿Y entonces? Podemos pasar allá, dice. ¿Qué dijiste? Para entregarle la vida y el toro. Giovanni y Molina, gracias, amor. Y mire... Y Panita, que viene a traer una ayuda al toro. Está bien. Ah, pues mire... ¿Usted se habla? Sí. Hace poco en el duro donde sus hijos. Y me ignoró... La... La nana de sus hijos. Luisa la copaneca, la nana de sus hijos. Y ella más no sabe... Ella ya sabe bien oyó las estrellas que yo le puse. Mire, doña Luisa. Porque ella me buscó. Y se la ganó. No entré a la casa. No pasé ni un pie de los míos al cerco de la casa de ella. Solo entré. Y cuando estábamos por el frente... María, dicen que hacemos buenas parejas. María, de buscar. ¿Cómo la dicen que hacemos buenas parejas nosotros? ¿Era cierto eso? Sí. María está platicando con la cámara. Y mire... Pues yo... A su madrastra. Yo. María. ¿Cómo me trato también? La mera tora, dicen ahí. María, ¿y es que te duele ahí, María? Ajá. La mera tora. Espíritu, puta madre. ¿Malaco? Orlando, Orlando. ¡Malaco! Te manda a tener una pexia, María. Sí. Mírate, queremos conseguirle una pexia aquí a María. María, dame el secreto para tener un cabello tan lisito como el tuyo. María, ¿cuál es el secreto para tener un cabello así y seco? Es que el pelo de María está bien bonita. ¿Cuál es el secreto para María? La va a hacer un nuevo look. Oye, María. Va a pintar el pelo para que Marito se enamore más. Pues, pero, ya me veo que ahorita quiero hablar por aquí, por la... Bueno, ahorita está platicando con todo el mundo, María. Este, traete ahí... ¿Mira? Bucate unas 12 pexias. ¿Cuál que hizo a Marito? Deje a María. Bucate unas dos pexias. Si yo hice a Marito, ¿cómo? ¿Qué hizo Marito? Deja de... Deja de... Quizá ya me casó con otro y no quiere decir... Y unos dos churros. Y un bote de agua para mí. Sufía, eres agente estúpido para hablar ignorante. Que hombre... Que a mí me conoce. ¿Dónde es que te duele, María? Cristóbal Zúñiga. Levantátele un poquito. Cristóbal Zúñiga, saluditos. Carlita, tápale la boca a María, dije Giovanni Molina. Vamos, este María, restregatelo ahí, restregatelo. Oiga. Le estoy aplicando a María esto, mire esto. Que es para dolor. Acá no se va a poner celoso a Marito. No, a Marito no se pone celoso. A María no es desde ahorita que la conozco. Y supieron la gente que yo con Bucano hemos sido una persona de respeto, no de chavetado. Igual esos que están hablando. María lo que es Gerson, María deja de hablar ya, por favor. Pero, amiga, es que yo no estoy con Gerson. Es que se veía. Es que María no está con Gerson. Y el que no quiero mirarme ni escucharme, porque se está pelujillido, que se ponga un calzón de enlojillido. Ya te mandé a buscar, María, un fresco ahí, un churro. O se vayan a dormir. Porque como aquí no venden pollo. O se vayan a echar. Vamos ahorita por YouTube con María. Voy a ver. Voy a ver. Voy a ver.